ok, el silencio yo hice 15 y saqué 10 y como que no y porque tú pensabas que no vas a sacar ni una como miedo ay que ustedes tienen una relación no, al contrario te conviene sacarla todita mala porque así ya tú sabes lo que tienes que estudiar ahora el día del examen no pero ahora lo que más tú tienes que hacer es hacer preguntas sacarla toda mala, eso quiere decir que bueno, que está estudiando y no está aprendiendo nada, pero si sacaste aunque sea una buena quizá antes no sacaba ninguna entonces lo importante es que tú verifiques por qué la sacaste buena aunque ponerla buena vale buena como quieras pero siempre hace ese ejercicio con las preguntas, la puse buena porque en realidad yo domino el contenido sí, sí, realmente fue que las entendía las entendí pues perfecto o si la pusiste buena porque la pegaste también identificar eso, leer la explicación es lo más importante entonces vamos aquí a lesiones de la médula bien entonces aquí lo importante es relacionar las anatomías por donde van los tractos bien esto hay que complementarlo del punto de vista anatómico con el corte de que vimos aquí arriba para que no se pierdan bien vamos a ver dónde está eso pues este es el lugar que tienen que ver esto bien recordando por dónde van los tractos y entendiendo que la parte de aquí es sensitiva esto aquí es motor porque está el córtico espinal y el sensitivo el espinotámalo talámico y la columna dorsal y sabiendo que la parte 3 es sensitiva y la delante de motora en cuanto sale de la médula entonces si complementamos eso con si por ejemplo si yo tengo una lesión que me afecta esto aquí que me va a afectar bueno pues la parte anterior eso es motor verdad ah si me afecta esto aquí atrás que me va a afectar bueno la parte sensitiva ah bueno y si me afecta esto aquí bueno aquí está tal tracto o si me afecta esto aquí atrás aquí está tal tracto sabiendo cuáles son las funciones de los tractos recordando que tenemos el córtico espinal recuerden que el nombre nos dice para arriba para abajo si tenemos que el córtico espinal es de arriba para abajo eso es motor es el único motor los otros son sensitivos no me hay que recordar donde estén y sabe discernir entre este tipo de presión vibración fine touch el tacto fino superficial a dolor y temperatura y el dolor el tacto profundo y la presión entonces aunque este mira presión y este presión pero nos vamos tacto crudo o sea grosero tacto fino propio sección dolor y temperatura bien una vez que repasamos eso entonces nos vamos aquí a las lesiones estas lesiones algunas tienen nombres que nos ayudan muchísimo a recordar lo que hacen y otras son patologías que por el nombre vamos a aprender que lo que hace otras son viejas así que ya quizá ustedes han visto anteriormente entonces vamos para allá como todo eso todo el tono bien polio melitis esta yo imagino que ustedes saben la han visto algunas veces ¿verdad? a que le dio polio esta gente ok pero que es eso que es el polio lo que dañamos es la las astas anteriores o los cuernos anteriores de la médula bien como se pega eso fecal oral ustedes recuerdan eso del micro como es ese tipo de virus bien que es lo que hace donde que se replica aquí el repasando básicamente el mecanismo de acción de como es que el polio virus causa eso tejido linfoide de la orofaringe y el intestino delgado y después de ahí falsa al sistema nervioso central esa parte es importante porque esta fisiopatología más adelante quizá con los años ustedes van a ver que tome mucha importancia la fisiopatología que tiene el origen gastrointestinal de ponernos los antígenos para después desarrollar enfermedades pero sepan que este es un ejemplo de eso hay otras más ¿verdad? pero estos virus vinieron en algo en alguna forma y entraron por el tracto gastrointestinero respiratorio entonces algo importante que tiene el polio en cuanto a la diferencia de debilidad muscular es que va a tener una una debilidad asimétrica con síntomas de neurona motor inferior lower motor neuro science eso es básicamente lo que evidencia es un daño desde la médula hacia el axón periférico que forma el nervio por lo tanto el tipo de déficit neurológico que van a tener va a ser que la extremidad se encuentre flácida bien al momento de evaluar al paciente quizá ustedes recuerden a los pacientes con polio que tiene una parálisis flácida básicamente si es agudo la infección de la poliomielite puede darle síntomas de meningitis vamos a ver más adelante bueno ustedes vieron meningitis imagínense cuando vieron micro pero básicamente ustedes saben eso de meningitis fiebre dolor de cabeza y ríde de nuca y si vemos líquidos se fue los requidios podemos ver entonces la diferencia de los diferentes tipos de meningitis atendiendo si hay proteína hay mucha celularidad bueno pues entonces eso puede ser bacteriana y así recuerden los principios de la disociación albuminocitogénica que hay una patología por ahí que vimos de las inflamatorias sistémicas bien entonces que es lo que nosotros vemos una parálisis flácida que va a ser asimétrica una pierna va a tener más parálisis que la otra eso es importante porque eso me puede hacer diferenciar de otros tipos de déficit neurológico bien normalmente cuando nosotros tenemos un déficit neurológico cuando tenemos ACV lo tenemos de una extremidad no de la dos ¿entienden? entonces aquí hay que pensar que el origen es la médula que se me está inflamando donde salen los nervios casi las cosas que son bilaterales desde el punto de vista de déficit neurológico el origen está abajo bien saliendo desde la médula hacia los nervios de la periferia eso es como para que se ubiquen ese tipo de cosas como es desde el punto de vista de debilidad puede llegar a los músculos respiratorios y tener fallas respiratorias aquí tenemos a qué se refiere el líquido de dolor aquí el infocito y prósitosis muchas células bien mucha proteína pero no cambio en la presión porque es un virus no cambio en la azúcar que diga porque es un virus ¿verdad? eso le puede dar una pista de cómo pero el déficit neurológico esta parte simplemente recordando las cosas que ustedes vieron en micro pero está ahí el paso también porque esto siempre se repite esperense de un momentito que estoy haciendo ok entonces que lo importante de polio aprendí a identificar que hay pocas patologías desde el punto de vista va a ser diferencial con estas mismas que vamos a ver aquí pero es diferente que vean que es asimétrico bien y que tiene un antecedente de tener una patología ya sea porque te dicen que viene de un país en vía de desarrollo o esa cosa ¿por qué le digo eso? porque fíjense que es fecal oral y se supone que el sistema de salud de Estados Unidos previene ese tipo de cosas o sea si tienen esa historia con un déficit neurológico que es asimétrico bien también que compromete otras estructuras que es ascendente que puede tener meningitis entonces por ahí pueden soportar a la poliomielitis es importante porque miren esta otra es lo mismo bien lo único que aquí es congénito aquí el paciente no es un agente que tiene un agente que nació con eso y que tiene una historia de que tiene el papá o la mamá o un abuelo porque es autosómica recesiva recuerden o el abuelo puede ser recuerden que las autosómicas recesivas pueden saltarse generaciones hay un cuadrito para aprender el tipo de herencia por ahí bien entonces que es lo que pasa que aquí la cosa es simétrica ve ya yo tengo diferencia con estos dos pacientes porque primero esta es asimétrica esta es asimétrica esta tiene una historia de que consume una comida de quizá tuvo meningitis y algo por ahí sin embargo este no bien si le preguntan eso es lo que está dañado pero básicamente eso es lo que te va a causar es una apoptosis de la neurona motor inferior del axón que sale de la médula hacia los nervios de la periférica bien hay muchos subtipos de esta enfermedad imaginen en neurología se clasifica en 20.000 vainas pero a nosotros nos interesa solamente esa spinal muscular trophy no le van a poner a que tienen que subclasificar a la tipo 1 y que la más común se llama así por lo menos ese enfoque no creo que lo den nada más que ustedes sepan que bueno que va a tener historia de familiares va a ser simétrico y va a ser de nacimiento ¿cómo vemos eso? ya lo sabemos pero ahora es un niño floppy baby va a tener hipotonía parálisis flascia pero eso ya lo sabemos de esta bien habla de town fasciculation pero yo creo que simplemente que un niño que nazca con debilidad en las extremidades bilaterales que tenga historia familiar podemos pensar en eso bien dos historias totalmente diferentes un déficit neurológico un poquito parecido porque son en o sea en hipotonía las extremidades ¿verdad? como tú le buscas los reflejos pero una es bilateral la otra es unilateral ELS esta de la enfermedad esa de Luguerin metrofilaterale esclerosis la enfermedad famosa por ahí ustedes la vieron haciendo chal la gente tirándose hielo pero ¿qué es eso? esta patología es algo importante porque tiene una presentación tan característica que es muy probable que no la confundan con ningún otro porque fíjense es una de las pocas patologías si aparece otra vamos a decir otra pero es una de las pocas patologías que da síntomas combinados de neurona motora superior y síntomas combinados de neurona motor inferior bien o sea que el paciente puede tener una extremidad por ejemplo que en un momento tenga hiperreflexa mioclonus contracciones sostenidas todas esas cosas y puede tener en otra extremidad otra parte del cuerpo hipotonía flacidez entonces pocas enfermedades dan eso y esto ok bien entonces esta es una de las pocas entonces que es lo que se daña aquí córtico espinal córtico vulval ustedes saben que eso va de arriba por abajo los dos y de la neurona motor inferior que es lo que se va a dañar tallo encefálico y la espina dulce tiene sentido verdad lo único que fíjense aquí aquí podemos tener afectación cuando dice brainstein estamos hablando de tallo encefálico o sea que podemos tener también déficit neurológico no solamente de las extremidades sino también déficit neurológico de los nervios periféricos de los de los nervios craneales bien es idiopática que tiene un tratamiento ahí si preguntan la superóxido de mutasa si recuerdan de bioquímica una de las que se encuentran en la formación del estrés oxidativo con el oxígeno esa enfermedad se llama Luguerin porque hubo un pelotero famoso que le pasó eso y la tenía y por eso el fármaco se llama Riluzon Luguerin la gente más famosa que le digo entonces simplemente como usted sabe eso combinado las dos y sabe lo que son los síntomas de hiper movilidad o motor a neurona superior y de hipomobilidad o de motor a neurona superior neurona motora superior es en el trayecto del cerebro a la médula y neurona motor inferior en el trayecto de la médula a los nervios periféricos bien simplemente con eso ustedes se ubican esta B dorsal y te está diciendo ahí que lo que está dañado la columna dorsal y que tenemos ahí que es lo que se siente con la columna dorsal todo lo sensitivo no dos cosas se siente como fue la pregunta como fue la pregunta hay o sea que sensaciones se sienten con la columna dorsal son básicamente cuatro se recuerdan el neuro que el tracto de cuneatos y gracil y toda esa vaina que ustedes aprendieron lo importante ahora es a veces la función no todos los sensitivos porque y el espino talámico que hace ese es el motor bueno un ejemplo el espino talámico no es motor es el córtico espinal tienen que aprenderse eso como su nombre bien nada más son tres el nombre te lo dice el nombre te lo dice no batallen con la cosa muchas veces en medicina y deben aprovechar cuando eso pasa el nombre le dice exactamente lo que es y ustedes aprendieron en anatomía verdad que la vaina motora van para abajo y la sensitiva porque tú sientes en la periferia y va para el cerebro para tú integrar eso que tú estás sintiendo sin embargo cuando tú quieres mover un brazo tú piensas bueno no necesariamente un pensamiento pero él comienza arriba en el cerebro entonces córtico espinal es el único motor los otros dos son los sensitivos no se confundan nada más uno es el motor los otros dos son los sensitivos bien si ustedes integran eso así no se van a equivocar ahora mientras lo digan con la boca sin razonarlo se van a equivocar hagan ese ejercicio lo que ustedes vayan a decir lo analizan y ustedes verán que muchas veces van a llegar a la respuesta pero tienen que razonar porque este examen es eso si fallan ahí se les va a hacer un poquito más difícil entonces volvemos de nuevo cuáles son las funciones que tiene la columna dorsal tacto fino dijeron ¿verdad? sigue presión vibración y propio sección sí propio sección entonces recuerden para qué importante la propio sección para saber dónde uno está sentir las extremidades la ropa puesta todo eso es muy importante para equilibrio y saber que esas son las cuatro cosas que se dañan la ayuda usted a saber cuando el paciente dice que tiene un déficit neurológico o va a tener problemas con el equilibrio ¿verdad? o no va a sentir el tacto profundo ese tipo de cosas digo superficial porque es el tacto superficial entonces sífilis terciaria ¿por qué la sífilis terciaria? no que la sífilis terciaria daña eso específicamente la sífilis terciaria básicamente se comporta como una vasculitis ¿verdad? pero es como una como que daña no es como una vasculitis es como una neuritis pero que daña como los nervios de los nervios o los vasos sanguíneos de los nervios el punto es que al final una de las patologías con la que se asocia es degeneración de la columna dorsal aunque pueda afectar cualquier otra parte pero la relacionamos más con eso y no solamente pueda afectar entiendan eso pero para el examen solamente ahí bien entonces ¿qué el paciente va a tener cuando tenga sífilis terciaria? es importante que ustedes sepan cuáles son los pacientes que tienen sífilis si yo le digo ¿qué edad tiene el paciente típico que tiene sífilis terciaria por ejemplo ¿cuántos años ustedes se imaginan? un paciente de entre 20 a 35 años más o menos ¿verdad? para nada no no un paciente de más 65 años bien ¿por qué? eso es sífilis terciaria eso dura muchos años principalmente para llegar a la fase terciaria dura 10 años vamos a sumarle así una gente de 25 años posiblemente tuvo que infectarse teniendo relación a los 15 es menos probable pero también es que antes los abuelos de nosotros tuvieron relación y no existían los métodos anticonceptivos de una manera así como tan comercial y tan no se usaba preservativo no había métodos anticonceptivos y la gente se pegaba a mucha enfermedad de transmisión sexual entonces sífilis es una de esas que a la gente le da su sífilis primaria va al médico normal o no va al médico nada porque antes la gente iba al menos médico ahora y ya y se le convierte con los años a sífilis terciaria entonces es una doña que viene con tu problema ahí atrás de equilibrio bien entonces ese es el tipo de paciente el Rommel Sainz recuerden que el síndrome de Rommel es cuando le tapamos los ojos al paciente y le decimos y se cae porque le quitamos la propia sección bien ese es el Rommel Sainz positivo que cuando estábamos hablando de de equilibrio y esa vaina lo vimos entonces ya ustedes saben lo que va a estar dañado la propia sección y no va a tener coordinación eso lo vimos cuando estábamos hablando allá ven como es lo mismo ya todas las cosas van a comenzar a repetirse bien ellos lo asocian con Churin Payne a Jill Robinson pupila vamos a ver más adelante lo que es esta te está diciendo ve tabi dorsal y te dice exactamente lo que el paciente tiene tú nada más tienes que acordarte que el sífilis lo puede causar ya pero cuando deciste tabi dorsal y te acuerdas lo que es la columna dorsal y cuáles son las sensaciones que se sienten ahí matarte ahí oye esta como se llama subacute combined degeneration que vamos a tener combinado tabi dorsal y vaina para adelante porque fíjense casi siempre toda la patología o afectan una parte específica o afectan atrás o afectan como lugares así básicamente menos esta esta afecta a todos menos columna dorsal esto es importante porque esa puede tener ese déficit de neurona motora superior inferior pero la preposección vibración el tacto superficial lo tienen conservado es importante eso porque te pueden hablar de un déficit neurológico correspondiente de la zona pero trata bien bien pero miren esta esta se daña el espino cerebelar eso va como de la médula al cerebro aunque yo no sepa lo que es pero eso tiene que ver como con el equilibrio el córdico espinal yo sé lo que es la columna dorsal entonces aquí vamos a tener el sensitivo por un lado y motor por otro lado que vamos a tener ahí ataxia proposección pero también sensitivo bien posición y vibración la ataxia también es por la columna dorsal pero también por el córdico espinal que es el motor igual rompa el sein positivo y síntomas de neurona motora superior fíjense ya como este tiene dos cosas columna dorsal y el córdico espinal proposección vibración toda esa vaina y el córdico espinal motor va a tener rompa el sein también una cosa que a mí me ayuda a diferenciar esos dos esta vez dorsal y este que tenemos la columna dorsal y este la columna dorsal más motor y ya se fijan cómo podemos diferenciar estos dos porque uno es bilateral uno es asimétrico el otro es simétrico este porque ninguna otra se comporta así esta porque es solamente dorsal y esta porque es dorsal y motora mira combinar degeneración combinada me está diciendo lo que es el nombre verdad y esta está asociada a déficit de vitamina B12 ustedes van a ver que la mayoría de cosas también afectan B12 por ahí atrás y esta verdad afecta a todo menos la columna dorsal se acuerdan la arteria espinal anterior de cuál era la rama la arteria espinal anterior de la vacilar no es exactamente no es la vacilar es una rama de la domima arteria que forman la espinal anterior son las arterias vertebrales las arterias vertebrales dan dos ramas la vacilar y la espinal anterior la vacilar es la grandota que ahí salen todas las ramas del cerebelo la superior la cerebral anterior inferior la cerebral inferior posterior toda esa que vimos pero la espinal está ahí en el medio la chiquitica que sale antes de dar las ramas de la vacilar ustedes saben que es su circulación posterior pero miren lo que me afecta aquí se acuerdan que yo le dije miren cómo está esto anterior ahí que me puede entonces afectar todo eso cuál es el tracto tan ahí el espinotalámico el córtico espinal y la columna dorsal está ahí atrás todo el mundo se afecta menos la columna dorsal lo contrario a este que afecta la columna dorsal menos todo el mundo ya esas son se fijan que fácil como que como que toditas son verdad tan diferente de la otra lo que tenemos que hacer la relación con anatomía el área y recordar los tractos aprendanse uno el córtico espinal es el motor los otros dos son los sensitivos bien y la diferencia entre síntomas de una motora superior síntomas de una motora inferior entonces esto es síntoma que vas a tener este es importante porque aunque esta se comporte un chin como la ALS como a amiotrofilateria esclerosis fíjense que solamente esto es el área anterior pero por eso podemos tener eso hice otra hasta ortia y arriba de la lesión sí tiene sentido al nivel de la lesión verdad va a tener o sea de abajo de la lesión porque tiene sentido si por ejemplo tú tienes la lesión en T8 como dice ahí todo lo que esté abajo de T8 va a tener sintomatología de una motora superior pero al nivel de la lesión va a tener entonces síntomas de una motora inferior pero solamente de un solo lado para ponérselo así dependiendo verdad que tanto se obstruya pero si se obstruye de los dos lados bueno te va a dar un déficit motor del cóctico pineal y el pinotalámico cierra el micrófono ahí porque está haciendo mucha bulla este otro sin o sea otra presentación que se llama el Brown Sequoar el Brown Sequoar es una de mis disección de la de la columna esto es importante esta lesión porque se presenta de una forma también muy característica porque recuerden que hay tractos que cruzan y hay tractos que no cruzan entonces atendiendo a eso si nosotros seccionamos por ejemplo como este paciente que le seccionaron la mitad de la médula derecha el nivel de la lesión es este entonces ustedes se van a fijar que aquí vamos a tener un paciente con tres sintomatologías diferentes después de una lesión y van a estar a diferentes niveles al nivel de la lesión una por arriba de la lesión otra y de abajo de la lesión otra bien entonces vamos a explicar y luego vamos a razonar porque así no se le olvida porque como le dije es una presentación muy característica el paciente siempre va a tener historia de un trauma que lo encontrarán desmayado o sea tienen que decirte que le pasó algo no te van a decir que o deben darte un examen neurológico y decirte mira tiene tal lefis y motol en tal lugar pero casi siempre es un paciente que le tiene un trauma aunque un paciente con un trauma pueda hacer otro tipo de lesión puede ser un trauma verdad y afectarse la arteria espinal anterior o puede ser un infarto pero también puede ser un trauma y cortarse la mitad así un cuchillo una vaina una explosión lo que sea bien entonces importante es del mismo lado de la lesión verdad del mismo lado de la lesión del mismo lado fíjense que nos dijo y luego al mismo nivel vamos a suponer que la lesión te dice mira el estudio de imagen la lesión fue en T10 por ponerle un un lugar a nivel de T10 recuerden T10 que son los segmentos medulares que tienen que ver con los dermatomas por lo tanto la área que se representa en el dermatoma que corresponde a ese segmento medular va a tener ese déficit neurológico importante eso que se ubiquen porque por eso son aquí los segmentos medulares y la importancia de los dermatomas entonces al nivel de la lesión y del mismo lado va a perder toda la sensación la parte sensitiva ¿cuál es la parte sensitiva? espinotalámico columna dorsal ¿bien? del mismo lado ¿verdad? porque no estamos llevando el córtico espinal al nivel de la lesión vamos a tener síntomas de neurona motor inferior porque recuerden la neurona motora es la inferior es la que sale de la medular nervio y si la daño ahí mismo bueno al nivel que sale que la estoy dañando tiene sentido tener sintomatología de neurona motor inferior bien seguimos del mismo lado eso es todo en T10 vamos a suponer que estamos en T10 ahora del mismo lado como yo dañé la médula en T10 todo lo que esté después de ella T11 T12 S1 L1 L1 L2 L3 L4 lo que sea de ahí para abajo como yo dañé la neurona arriba el trayecto que viene desde el encéfalo hacia la médula para abajo como yo la dañé arriba yo voy a tener sintomatología de neurona motora superior porque estoy dañando esos axones que no llegan aquí abajo del mismo lado pero por debajo de la lesión recapitulamos para no perdernos al mismo lugar de la lesión perdida todas las sensaciones al mismo lugar de la lesión al mismo nivel sintomatología de neurona motora inferior debajo de la lesión sintomatología de neurona motora superior ahora del mismo lado pues ya lo habíamos dicho ¿verdad? como se pierde todas las sensaciones aquí vuelve y lo repite pierde la propia sección vibración eso lo sabíamos pero si lo pierde también debajo de la lesión porque tiene sentido lo estoy dañando para allá también ahora del otro lado ¿qué vamos a perder del otro lado? el espino talámico contralateral debajo de la lesión no al mismo nivel sino debajo básicamente si ustedes se fijan es simplemente debajo de la lesión neurona motora superior y debajo de la lesión espino talámico que es dolor y temperatura y todo eso si la lesión ocurre aquí arriba puede dañar y causar hornel y silateral esta es una de las pocas patologías que pueden dar hornel y silateral vamos a ver ahorita más adelante lo que es hornel entonces recuerden esa presentación es muy florida muy característica la historia también y un síntoma neurológico así tan florido pero no se vayan por lo complejo si cae esto tiene mucha vaina es un brown secual no leanlo y entiendan razoneslo entiendan cómo son los tractos hasta dónde llegan qué neurona motora superior inferior ya se lo he explicado varias veces de dónde se mueve y si yo lo daño en ese trayecto yo voy a tener una sintomatología característica de esa lesión si es superior voy a tener todo aumentado ¿verdad? los movimientos espasticidad los reflejos todo eso si es inferior todo disminuye entender esta parte es súper importante porque al momento de hacer un examen neurológico de un paciente que tenga un trauma podemos identificar muy cercanamente el área donde se encuentra el trauma o el área que se encuentra alterada bien y eso nos puede ayudar entonces a hacer el diagnóstico y el diferencial de todas estas lesiones la historia de verdad ayuda mucho y la sintomatología neurológica pero una vez que tú comienzas a agruparlo y que por ejemplo cuando yo tengo una lesión en la columna dependiendo la sintomatología yo no voy a hacer el diferencial entre 10 yo voy a hacer el diferencial entre 2 si yo busco nada más sintomatología de neurona motor inferior bilateral ya nada más son 2 nada más tengo que saber si es asimétrica o simétrica y ya con eso yo debería hacerlo ahora si no me dicen eso y me dan una historia más florida de que el paciente hizo una vaina que comió esto que vino a tal país o el otro me dicen que tuvo un familiar como que ya voy pensando yéndome por un lado a otro esta como le dije no se parece a ninguna esta B dorsal y me está diciendo lo que es esta que la combinada nada más son 2 mire que afecta la columna dorsal son esas 2 y ya la diferencia esta el paciente le dio sífilis esa es la pregunta tiene esta B dorsal y le dio sífilis la respuesta es sí esta B dorsal ah tiene algo que parece esta B dorsal pero también tiene problemas motores y tiene deficiencia de B12 es un borrachón una vaina tiene una anemia megaloblástica que también te puede dar otro indicio de otro aspecto que hay deficiencia de B12 bueno pues eso y ya y está algo vascular ahí que pasó el bronce cual una lesión con esta vaina así está en florida ok esta es la otra enfermedad que tiene una trinoclota y de tripe disorder la frieberia ataxia aprendansela aprendan cuáles son los tres el otro día vimos una aquí vimos otra falta otra que anda por ahí bien entonces aprendan es importante porque le van a preguntar eso no porque sea importante para la vida sino para ponerlo literalmente le van a preguntar que en esta enfermedad le van a describir a este paciente cuál de estas vainas que está hay muchas cosas que preguntar pero preguntan eso así que aprendan eso eh que es esta patología el nombre está diciendo hay una hay una ataxia hay problema con pero que es lo que está pasando aquí ya estamos viendo que es lo que está pasando aquí bien la columna dorsal bien entonces no recuerdo el cromosoma si lo preguntan pero hay una tablita aquí también en el Fersay donde están todas las enfermedades con los cromosomas ligados aprendanselo eso también que lo pueden preguntar recuerden esas cosas por si las preguntan la frataxin de Friedrich iron binding protein cuál es el problema ahí problema mitocondrial si le pregunta la fisiopatología y cuál es el problema entonces el motor córtico al final ya sabemos que eso es el motor parálisis espástica eso quiere decir que el neurona motora superior vaya arriba daña también el espino cerebelal yo no sé qué es eso por eso va de abajo para arriba y eso tiene que ver con la columna dorsal ya sabemos lo que hace y pérdida de los deep tendon reflex bien si afecta los ganglio basal entonces que van a tener estos pacientes van a tener una marcha bien van a tener arcos prominentes eso se lo van a describir en la historia clínica que van a encontrar mira tiene esta foto o te van a describir eso pescaus o high arches se va a caer porque no tiene equilibrio va a tener nystagmus porque el nystagmus tiene que ver con la columna dorsal va a tener disártica porque no tiene coordinación porque la columna dorsal tiene que ver con la coordinación y para hablar debe haber coordinación pescaus ya lo dijimos y puede tener otras cosas los pescaus y hammer toes verdad esa es una de las patologías que tienen alteraciones en los pies vamos a ver pocas como algunas cinco hay este una pero fíjense que no viene sola viene con muchísimas más cosas este tipo de pacientes también puede hacer este tipo de patología cardiomeopatía hipertrófica bien es una de las pocas patologías que da cardiomeopatía hipertrófica que está asociada recuerden cardiomeopatía hipertrófica la misma cuando estamos hablando cardiomeopatía hipertrófica pero recuerden que la mayoría de los casos era un paciente viejo que tenía hipertensión y para compensar eso tenía que la masa del corazón aumentar ustedes saben pero es una gente que nace con eso bien eso es raro no lo hemos visto hasta ahora y de eso se mueren y presentan con kifoescoliosis kifosis verdad escoliosis ustedes saben que es para los lados lordosis es la curvatura para adentro por ejemplo la mujer la tiene más prominente donde acaba la espalda ahí y la kifosis es una curvatura hacia afuera bien o sea esas tres curvaturas hacia el lado escoliosis hacia adentro lordosis y hacia afuera kifosis los pacientes tienen kifosis o sea la columna está para al lado y para afuera es un paciente característico una marcha medio doblada ustedes han visto gente así por ahí entonces apréndanse eso eso es importante porque se lo van a aprender ellos hablan aquí esta vainita y que para eso la aprenden a mí yo en realidad esa no me funciona utilicenla pero ¿qué otra patología se parece a eso? tiene ataxia problema en el corazón tiene problema en los pies tiene la espalda la doblada o sea y aparte eso tiene un déficit neurológico que me va a afectar la corona dorsal y el córtico espinal o sea no como que no recuerdo ninguna otra parálisis cerebral el concepto es más como un término ¿verdad? desde el punto de vista de un déficit neurológico cuando existe una lesión por un nervio casi siempre desde el punto de vista motor podemos ver modificaciones en su funcionamiento y nosotros podemos medir por ejemplo que la gente con la fuerza en que pueda apretar y esas cosas este tipo de malformaciones vamos a llamarle así o agenesia o que no se desarrolla de manera adecuada o que no se desarrolla para nada bien disgenesia es que no se desarrolla de manera adecuada agenesia es que no se desarrolla es más común de manera ¿verdad? congénita y simplemente no se desarrollan esos tejidos entonces es importante permanente disfunción motora que puede estar o no causada esto le agrego yo aquí puede muchas veces de origen que no hay ninguno pero muchas veces está asociada a patologías del desarrollo infantil como por ejemplo la patología que tiene la mamá síndrome de alcohol fetal síntomas de consumo de sustancia y esas cosas como algo que tiene que ver con el desarrollo agenesia digenesia y todas esas cosas entonces la prematuridad lo va a afectar bajo peso mientras más chiquito menos se desarrolla eso tiene todo el sentido unos niños pequeñitos que no están desarrollados ¿verdad? y aparte de eso por la razón que sea por el síndrome desde el punto de vista neurológico no se desarrolló ¿y cómo nosotros podemos ver eso? leucomalacia periventricular leucomalacia focal necrosis y Weimar el tras recuerden que los Weimar el tras son los axones ¿y qué vamos a tener? si es allá arriba en el cerebro neurona motora superior ¿cómo nosotros vamos a identificar estos niños? porque van a tener un déficit neurológico de una extremidad los reflejos primitivos cuando estamos viendo pediatría vamos a repasar cuáles son los reflejos primitivos no es que tienen que aprendérselo todo pero son importantes también para ustedes identificar cuando un niño está haciendo regresión en su desarrollo por algún una manifestación psicológica de algún trauma o de algún evento o de alguna patología va a tener otras cosas la mayoría va a ser motora pero básicamente no se va a desarrollar de manera normal con los milestone motores se puede estar acompañado de trastornos de comportamiento como un niño muy dócil un niño muy irritable cosas súper inespecíficas bien un niño cuando nace con un déficit neurológico de que nació el tratamiento si es como neurona motora superior le damos relajantes musculares como el baclofen o inyecciones de toxina butulínica se puede hacer también un procedimiento quirúrgico que quita eso sulfato de magnesio para mujeres con gran aumento de riesgo o embarazo de riesgo porque como es un problema que está asociado más bajo peso y prematuridad recuerden que una de las patologías principales que hace que la mujer tenga que desembarazar es la eclancia que comienza a hacer convulsiones y como eso hace convulsiones hay que saca a ese muchacho de ahí entonces por eso se evita eso con sulfato de magnesio para que ese muchacho pueda estar ahí lo más posible y se desarrolle lo más que pueda por eso la prematuridad y el bajo peso y por eso lo evitamos con esto pero no es tú sabes como una asociación es como lo que en lógica se llama una falacia ¿verdad? sabemos que esta es una razón de que las mujeres haya que desembarazarla pero puede ser que la mujer se enferme de otra cosa no necesariamente una patología que de convulsión o sea no necesariamente usando eso se va a evitar no sé si me entienden porque si la mujer tiene otra condición que es ello imagínense que tuvo un accidente y hay que desembarazarla no le van a surfar todo el magnesio ¿verdad que no? hay que desembarazarla para la cirugía entonces por eso le digo que eso no es enteramente así pero si le preguntan le reponen eso ok aquí vamos con las lesiones de los nervios craneales ya la hemos hablado cuando estábamos allá arriba hablando de los nervios pero vamos a ver cómo se presenta aquí esto es importante que ustedes analicen la función de los músculos y sabiendo que tenemos dos hemicuerpos y que siempre la simetría de nuestras expresiones y de nuestras funciones se van a encontrar en un balance entre la fuerza muscular de un lado y la fuerza muscular del otro entre la sensación de un lado y del otro por eso que siempre cuando evaluamos un paciente desde el punto de vista neurológico lo comparamos un lado con el otro bien entonces atendiendo a eso todas las estructuras que se encuentran en la línea media siempre van a tener un eje de fuerzas bien por ejemplo la úvula está en el medio o sea hay una parte del cuerpo que está jalando para un lado y otra parte para el otro igual la lengua hay unos músculos de un lado y hay uno para otro es importante porque cuando nosotros tenemos dos músculos que están sosteniendo una estructura si uno de los dos no está haciendo su función ¿verdad? se relaja y el otro jala para el otro lado es importante que entiendan eso entonces neurona motora o sea sorry la parte motora es una neurona motora ¿verdad? la periférica porque es un nervio periférico o sea vamos a tener síntomas de neurona motora inferior ¿qué vamos a tener? que la mandíbula se va a desviar hacia el sitio de la lesión por la fuerza sin oposición del músculo perigo ¿ok? del 10 la uvia se va hacia hacia el otro lado de la lesión el 11 que son los hombros se va a caer para el lado de la lesión ¿a qué se refiere que va a caer? fíjense que yo tengo por ejemplo miren sus hombros si yo relajo el hombro izquierdo ese se va a relajar a eso es lo que se refiere que se va a caer para el lado de la lesión que el otro va a parecer que está arriba pero en realidad está normal el otro va a estar más bajito a eso que se refiere con eso lesiones de la lengua del glosofaringeo neurona motor inferior lo sabemos se va de vía hacia la lesión y yo quería aportar que también un ejemplo en cuanto a la lesión del 11 que tiene que ver con el hombro tiene sentido lo del problema para mover la cabeza contralateral a la lesión ya que el hombro está caído contralateral va a dificultar que uno pueda mover la cabeza en contra de ese decaimiento de ese lado de la lesión no puede porque el PCLF es neurológico y como es de neurona motor inferior vamos a tener disminución de los movimientos porque estos son nervios periféricos esto es lo que sale del tallo encefálico hacia adelante bien ya estamos periféricos aunque no sé si ustedes cuando están estudiando neuro se imaginan que los nervios craneales están en el sistema nervioso central porque están en la cabeza eso es como a veces uno hace como esa asunción pero no es así bien son periféricos por eso la sintomatología es del neurona motor inferior ustedes no van a ver de que a menos que sea allá arriba la lesión ¿verdad? esta la del nervio facial es una famosa que es la parálisis de ver que es la causa más común de parálisis periférica de cualquier de los nervios craneales lo van a preguntar porque es muy común así que no se preocupen con eso hay patologías que tienen cierta característica que la diferencia de las otras bien entonces le menciono eso porque el herpes es una que ustedes deben aprender a diferenciarla con lo siguiente el herpes es una neuropatía bien y es una neuropatía que se pega de una manera muy fácil principalmente en esta parte del mundo que nosotros vivimos porque saludamos con besos eso no es tan común en otras culturas que la gente no anda besándose como nosotros la gente de este lado del mundo en América saludamos con besos jugamos la botellita hacemos muchas cosas somos más promiscuos bien en esos aspectos eso quiere decir que patologías como el herpes simple ¿verdad? cualquiera tipo 1 tipo 2 tiene una incidencia elevada de hecho algunas poblaciones principalmente en Estados Unidos y ciudades grandes tienen una incidencia una incidencia no una prevalencia que la gente tiene la enfermedad no que la quiere nueva hasta más de un 95% el herpes lamentablemente es el herpes y el HPV son patologías que no se pueden evitar por el tipo de vida que nosotros tenemos el tipo de cultura si hay vacunas para el HPV si se dan temprano para la mayoría de la gente ya comenzó a tener relaciones sexuales antes de salir a la vacuna o sea cualquier paciente que tenga más de 20 años posiblemente no se vacunó a menos que te lo diga porque le estoy haciendo hincapié en esta cosa porque la prevalencia es muy alta principalmente la reactivación imagínense que todo el mundo tiene herpes vamos a asumir eso ¿verdad? pero solamente la herpes es reactiva en periodos de inmunodepresión o periodos de estrés porque el estrés genera glucocorticoides y los glucocorticoides son esteroides y los esteroides deprimen el sistema inmune como uno puede generar estrés hay dos tipos de estrés el estrés emocional ya sea un evento una vaina que pasa o el estrés térmico el estrés térmico puede presentarse con mucho frío y con mucho calor con mucho frío por ejemplo que se yo tú te vas para un lugar con frío o duermes sin cobija con el aire muy frío o el más común que es con mucho calor principalmente en fiebre usted no ha escuchado mucho esta expresión de que le dio una fiebre que le reventó la boca sí eso es muy común aquí pero eso no es que la fiebre le reventó la boca fue que la fiebre reactivó el herpes bien igual de que lo besaron la cucaracha tú no estás tan bueno para que te besara la cucaracha fue que quizás anoche te dio mucho frío y generaste mucho estrés o soñaste con una vaina rara pero eso es importante porque tienen que identificar esos tipos de pacientes pero también los pacientes inmunodeficientes ¿cuáles son los inmunodeficientes? no son los que tienen sida nada más son cualquier persona que esté enferma de otra enfermedad está inmunodeprimido entiendan eso la diabetes es una inmunodepresión tú tienes hipertensión de controlada es inmunodepresión Darín pero ¿y cómo ha sido? pero ¿quién cree que se mueven las células? para llegar es la sangre y si tú esa vaina te atapas ¿cómo van a llegar? entonces mientras más viejo tú estás tú estás más inmunodeprimido porque en sentido general aunque tú tengas seas saludable pero si tú tienes 80 años tú estás inmunodeprimido a ti se te va a reactivar el herpes a ti hay que ponerte vacuna a los 65 años para la neumonía porque si te da una neumonía te mata bien entonces entiendan que una gente aunque digan que está sano si tiene cierta edad y aunque no te digan que tiene VIH pero si te dicen que tiene diabetes y te dicen que tiene cualquier otra patología crónica está inmunodeprimido y estas patologías que aprovechan esos estados de inmunosupresión pueden entonces reactivarse principalmente el herpes entonces hago hincapiése en el herpes porque no interesa esto ahora y también como es una neuropatía el herpes va a afectar dos cosas va a afectar la sensación principalmente la del dolor afectándola de dos formas primero cuando te da la enfermedad mucha gente tiene parestesia de las estructuras puede ser la córnea puede ser la cara puede ser cualquier cosa pero también después que se le quita la enfermedad puede tener alodinia o hiperestesia alodinia son que los estímulos normales te causan dolor bien e hiperestesia es que los dolor los estímulos dolorosos te causan más dolor bien entonces esas dos alteraciones el herpes es una de las pocas patologías que hace eso más adelante cuando estemos viendo la parte de psiquiatría porque también influye el tipo de dolor crónico el herpes es tan así que muchas personas luego de herpes y esto lo vi en el micro lo estamos repitiendo aquí para evitar que el herpes le siga doliendo después de darle porque recuerden que esto se distribuye en un dermatoma es importante porque la parálisis de velva tiene el dermatoma que tiene que ver con el séptimo palcranial bueno los músculos básicamente no los dermatomas pero cuando ocurre a nivel periférico como cualquier virus del herpes pueden durar hasta seis meses sintiendo dolor y el herpes la única forma para evitarlo esto es importante aunque suena un poquito vi que pero es así eso es lo que le van a preguntar esa es la respuesta hay que dar a ciclovir todos los días recuerdan bueno ustedes no han visto la parte de fármacos pero uno de los principales efectos adversos de la ciclovir es que se precipita a nivel renal y causa daño renal ¿verdad? más adelante cuando estemos viendo renal vamos a ver eso pero utiliza ciclovir todos los días para que no te de eso tiene que ser paciente muy inmunodeprimido y con buena función renal se evita el daño renal hidratándose el paciente no sé si usted utilizaba ciclovir alguna vez pero bueno la especialidad que estoy haciendo es algo muy común de utilizar porque esta vaina llega muy común pero es bebé pilepatilla cada cuatro horas un viaje patilla entonces hay que hidratarse bien le estoy contando todo esto porque le van a preguntar eso y que este paciente estaba así tenía esta enfermedad le dimos ciclovir a los tres días vino con esto que me indica que le dañan los riñones ¿qué pasó? entonces ya ustedes saben con la ciclovir entonces se reactive el herpes tratamiento sí o no esteroide con ciclovir eso va a depender y los pacientes recobran eso casi siempre esa enfermedad a veces responde solo pero lo que pasa es que esto es idiopático bien la parálisis de vela entonces por eso damos heteroide ahora si fue que se reactivó el herpes que nosotros vimos unas lesiones características del herpes por ahí bueno pues le damos la ciclovir puede ocurrir algo que se llama regeneración aberrante bien quiere decir que ese nervio que se dañó cuando vuelve a recuperar su función hace una vaina rara que no debería ser como que cuando tú mueves una parte no se mueve de manera natural pero sí se mueve pero no se mueve como estaba antes bien es una regeneración aberrante esta es la más común pero hay otra que pile común que le encanta a los gringos que es la enfermedad de Lyme bien que la vieron cuando estaban dando micro ahí la que pega la garrapata esa era el pesóster lo mismo teníamos todo lo emocionado sarcoidosis tumores vaina súper inespecífica pero la diabetes descompensada un paciente con una glicemia en 500 en 600 o un coma hiperosmolar 700 800 una acetoacidosis diabética que no está tan alta el azúcar pero si hay una acidosis metabólica desde el punto del equilibrio ácido-base pueden dar déficit neurológico bien cuál es el que tiene la parálisis de verdad que idiopática la que no tiene ninguna otra cosa ahora si un paciente diabético que tiene una neuropatía una neuropatía diabética entienden es simplemente cuando no hay etiología se llama D-Bel lo del concepto de aberrante puede aplicar a todas no solamente la D-Bel pero principalmente la que tiene origen inflamatorio la que tenga causa daño esto ya lo sabemos lo de neurona motora superior inferior todo eso pero ahora no va a ayudar a nosotros a poder diferenciar cuando una gente tiene un déficit motor en la cara sabe dónde fue el infarto si fue arriba en el cerebro o si fue en el nervio periférico si fue en el nervio periférico fácil te va a afectar los dos lados o sea la parte completa de la hemicara la gente no va a poder fruncir el seño si es periférico y si es allá arriba en la corteza solamente va a ser la hemicara inferior bien la razón del porqué es que esa hemicara es contralateral del otro lado pero si es la hemicara completa si el paciente tiene la cara desviada incluyendo la comisura labial la hendidura palpebral como por lado la heja por lado y que no puede frunciar el seño o sea en mi cara completa es periférico entonces que me está diciendo ahí periférico quiere decir que una neuropatía periférica ahí tenemos la parálisis de Bell vamos a tener síndrome de Horner vamos a tener todas esas vainas que son periféricas y si es central un infarto ahí arriba bien entonces vamos ahora con los sentidos especiales el oído que a nosotros nos interesa saber del oído bueno lo primero es que el oído va a tener dos partes el oído externo que es esta vaina de aquí y bueno son tres pero esa vaina está por ahí adentro y tiene el mismo epitelio a mí me gusta desde el punto de vista histológico entender cuáles tejidos están ahí para saber cuáles son las bacterias que afectan porque eso ayuda mucho son tres partes entonces oído externo medio interno pero yo me lo organizo que toda esta vaina es interno que el medio es donde están los huesos y que el otro la cóclea pero todo eso tiene el mismo epitelio que el epitelio es respiratorio el cilíndrico pseudotratificado ciliado con célula calisiforme bien se está diciendo como es cilíndrico que parece que tiene varias filas pero no lo tiene pseudotratificado ciliado tiene cilios importante porque ahí se produce moco para barrerlo bien y con célula calisiforme pues se está diciendo que está produciendo moco estas células producen el moco y lo barren en que dirección hacia abajo entonces esto es importante saber que su epitelio es respiratorio porque usted se va a dar cuenta que las principales causas de neumonía son las principales causas de otitis media recuerdan de micro cuáles son las bacterias más comunes de otitis media o de neumonía son las mismas o de meningitis son las mismas porque todas esas vainas se comunican porque yo tengo una otitis por aquí si yo atravieso ese hueso pon ahí mismo que la meningia recuerdan cuál era una influencia para más feliz influencia es pseudomonas no pseudomonas es otitis externa pero yo sé que influencia está ahí entre la otitis media es la segunda más común es realidad estretococo neumonía bálvaro lo dice el nombre y morace la catarral y vela ajá ella ahí la tiene neumonía neumonía y aunque dice neumonía no se lleven del nombre la principal causa de otitis neumonía aunque dice neumonía no se lleven del nombre la principal causa de meningitis claro en adultos en niños en otras y en viejos de otras pero en gente normal neumonía hay hemófili influenza a hemófilo porque le gusta la sangre hemófilo influenza eso es gripe coño voy bien y moraxela catarral y por eso catarro ahí le dio catarro por eso es gripe entonces ven como los nombres son bacanos cuando uno le llega a la vaina antes esos eran cuatro tres nombres random ahora esos tres nombres le dicen a ustedes teología en la que ellos son más comunes y si ustedes saben que son más comunes neumonía eso en realidad eso no son los más comunes pero si diotitis diotitis esos tres son los más comunes pero si eso también afectan ese epitelio respiratorio que está para allá abajo y causan neumonía porque el nombre te lo está diciendo entonces eso se le ayuda a ustedes a hacer esa integración así se lo olvida menos entonces vamos afuera a quedarnos afuera ya hablamos la parte de adentro vamos para afuera tú hablas de pseudomonas esa es la principal causa de otitis maligna hasta ahí es que llega lo que no enseñan en la universidad ya no nos dicen eso nos dicen alguno eso le puede dar a lo diabético ok te puedo cuidar ya eso es lo que dicen otitis maligna externa pseudomonas ya pero la otitis si recuerdan cuál es el tipo de epitelio porque ahí puede ser porque la pseudomonas da otitis maligna externa como una pseudomonas porque hay porque la pseudomonas crece ahí porque eso es si hacen el razonamiento no tienen que recordarla solamente ese abro tiene sentido en qué lugares crece la pseudomonas en lugares húmedos verdad y si a ti te cae agua y no te secate ahí eso y tú estás inmunodeprimido porque eres diabético bueno y porque la azúcar está alta bueno pues la pseudomonas agarra esa azúcar le dice probamos un caldo de cultivo vamos a tirar durísimo aquí mismo bien pero no solamente eso recuerden que esto que tenemos aquí es piel hasta aquí entonces la enfermedad que afecta a la piel la enfermedad de cuáles ustedes qué infección en la piel ustedes conocen los hongos afectan mucho la piel en realidad no los hongos no afectan mucho la piel lo afectan muy poco aquí en este país sí porque nosotros estamos en un clima tropical un clima aquí la gente vive llena de ñañara y llena de tiña pero es por eso porque esto es un país húmedo bien pero en Estados Unidos no es así en Estados Unidos hay lugares húmedos pero la mayoría de los lugares no son húmedos como aquí entonces los hongos no es una causa frecuente que afecta a la piel en infección o sea lo que tú dices es verdad simplemente te estoy poniendo en el contexto de Estados Unidos celulitis usted sabe alguna celulitis no lo que no la lipodistrofia ginecoide las rayas que le salen a la gente cuando baja de peso no celulitis inflamación de la piel que la causa está la filococco aureo que está en la piel y el epidermidis bien pueden afectar la parte de la oreja absceso puedan afectar ahí hipercicatrización reacciones alérgicas bien cosas muy específicas que afectan la piel de toda la parte del cuerpo son específicos de ahí si ustedes se aprenden en posibilidad de que afectan la piel la oreja ya va a saber que es lo que va a pasar ahí entonces ¿cuál era el nervio que inervaba el tensor del tímpano y el etapedio? ¿cuáles eran los nervios que tenían que ver con eso? no es el vestíbulo cocleal ¿eh? ¿recuerdan cuáles eran los otros dos? facial y trigémino esto básicamente lo que está escribiendo lo que está ahí aprendanse que estructurar todo eso ustedes se lo saben no hay que entrar mucho aquí está lo que estábamos hablando ¿verdad? pseudomonas pero como les dije lo importante relacionar al paciente miren ahí asociada con moja baja o sea nadador mucha piscina también si tiene un trauma una oclusión ¿por qué? porque las secreciones van a estar para eso eso va a crear un ambiente más húmedo le puede doler a la gente y este diferencial es importante de las otitis interna y externa cuando el paciente viene con dolor una de las maniobras que por lo menos yo aprendí por ejemplo aquí le enseño igual es que tú leala la oreja si le duele externa y si no le duele es interna o sea si no empeora el dolor lo van a describir así y eso se puede complicar con esa misma vaina ¿verdad? con una otitis externa necrosante o la manigna que puede causar otomielitis Daril pero bien la otomielitis tiene tres teologías dijimos tres pacientes lo dijimos en otra clase aquí ya tenemos pseudomonas otomielitis principalmente en pacientes con diabetes eso no en el oído nada más eso puede ser en cualquier órgano pero ¿qué significa eso? que toda la otomielitis son pseudomonas no todas las otomielitis son estafilococos aureus hasta que te digan te den una atención de gran y te digan mire gran negativo pseudomonas te digan mire un diabético descompensado ¿entienden? todas son aureus hasta que se demuestra lo contrario ahora hay pacientes que por su patología tienen cierta predisposición a poder infectarse de otras como diabético descompensado con pseudomonas pero siempre es aureo si está aureo ahí y no le dicen nada de que el paciente tiene nada es aureo entiendan eso entonces para recapitular pseudomonas diabético aureo en todo paciente normal y los pacientes con falsemia ¿cuál es el agente causal? que se relaciona un poquito común siempre aureo pero puede ser cual otro en los pacientes con falsemia le voy a dar una o sea para que sí que el cel de cis ¿con qué letra se escribe? cel la salmonella exacto y sí que el cel de cis se escribe con S también entonces ya a ver si no se le olvida con S bien y pseudomonas y diabetes no se escribe igual a colense otitis media mírenlo aquí hemófilo, influencia y tratoco con neumonía y morace a la catarral para yo aprenderme eso yo recuerdo que tratoco con neumonía yo me lo sabía yo tenía un amigo que se llamaba Manuel y uno que se llamaba Héctor y ya yo me lo imaginé a ellos y ya y hasta que después me lo aprendí ahora me lo hace pero ahora ya hago como el nombre como que me lo dice claro eso fue al principio cuando yo no sabía relacionar nada mientras ustedes estudien se van a dar cuenta por ejemplo cuando yo leer el nombre aquí yo sé que enferme la causa pero también sé que causa beta hemólisis porque mira un hemófilo o sea tiene afilidad para la sangre o sea que esta bacteria crece en agar chocolate nada más cuando yo leé el nombre sé eso claro y con Avelime los métodos de cultivo los diferentes tipos de bacterias pero antes yo no sabía nada de eso y cuando yo leí un nombre simplemente era un nombre de un Pokémon más que tenía que aprenderme no tenía nada con qué relacionarlo si usted se aprendió los 150 Pokémones la bacteria le va a saber nada porque son como 120 nada más y de esas 120 son como 50 importantes igual que los Pokémones así que si a usted le gustó eso le va a ser más fácil esto ah no pues ya yo sé no así es que yo mira la Flaskart que andan por ahí yo le dije Booker la Limpink esa era la que yo usaba yo andaba con mi tarjet y cada uno era un Pokémon completo con muchas características y yo lo miraba y lo miraba hasta que me lo aprendía eso yo lo hice y les recomiendo que lo hagan porque fue lo que más me funcionó principalmente porque esas Flaskart aparte de que te dicen las características de las bacterias también te dan un escenario clínico muy muy parecido al que sale en el examen que cuando tú lees el del examen tú dices esta gente mandan vaina para allá porque te presentan como el escenario clínico muy 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 parecido o sea con todos los datos muy específicos con lo que te preguntan de cada bacteria o sea todo lo que tú necesitas saber de esas bacterias hay en ese es un muy buen complemento tú lo podrías volver a mandar perdón que yo como que no estaba aquí cuando tú lo compartiste no es que yo no lo compartí porque eso no es algo que yo tengo eso está por ahí tú te lo descargan son las Flaskart de Limping de microbiología sí mismo Limping de esa misma marca que usted es tan harto de ver Flaskart de microbiología la segunda versión porque yo usé hay dos versiones se la pueden bajar en pdf en book médicos buscarlo ahí pongan Flaskart de microbiología le debe salir esa vaina en book médicos o si no yo la compré en ebay me acuerdo yo hasta usarla compré me acuerdo la compré como en 15 dólares nueva cuesta como 50 si a usted le gusta nueva compré la nueva pero ahí tienen esas tres opciones una nueva usada o descargar piratea como ustedes quieran aprovechen lo que viven aquí que aquí no nos meten precios y pirateamos y después se la mandan a nosotros entonces ay sí por favor que aquí estamos cogidos nosotros no un VPN paguen 5 dólares mensuales y sean felices ah no sé y con eso ustedes resuelven tranquilos porque eso está comprando libros si uno se lleva de esto gasta 5 mil dólares el libro no andamos en eso entonces con qué está asociado eso con difunción del tubo de eutáquio señora hay un principio fisiopatológico todo tubo todo trayecto y nosotros tenemos el tubo de eutáquio aquí ola y recuerden que decimos ¿cuál es ese epitelio? Epitelio respiratorio cilíndrico subterrificado ciliado con célula calisiforme el nombre más largo de histología bien entonces si eso se tapa entonces se infecta hay un principio fisiopatológico si hay un tubo y se tapa ya sea gaso intestinal la vía urinaria la vía respiratoria la vía auditiva y se tapó se infectó porque recuerden que esto es una mucosa y hay bacterias que se encuentran viviendo y las bacterias deben haber un balance entre las que entre las que están ahí las que llegan y las que se van ¿verdad? pero si las que se van están tapadas o un acúmulo y eso va a crear una infección entonces por eso esas disfunciones de la trompa de obstáculo va a causar problemas pero también hay otras patologías que tienen problemas de los cilios que los cilios no se mueven cuando ustedes estaban viendo biología molecular síndrome de cartagena y ven así exacto entonces el síndrome de cartagena puede tener eso recuerden que el síndrome de cartagena tiene que ver con la estructura de dineína el movimiento de los microtúbulos y estas vainas que tienen los cilios entonces ese tipo de paciente va a tener disfunción de la trompa de obstáculo no por desde el punto de vista anatómico sino funcional así que importante eso esto ahí es lo mismo que lo acabo esto se afecta todo lo que sea tú o sea cartagena yo pensaba que nada más era respiratorio y cosas así no y qué es cosas así respiratorio estamos respiratorio cuáles son a qué tú le llamas cosas así además de respiratorio estábamos hablando de que todos los tubos que se puedan que puedan tener incapacidad para su correcto limpiado pues tienen propensa a infectarse en este caso no tuvo son células que tengan células que tengan cilio en este caso estas células son ciliadas deben ser las otras células que tengan cilio que otras células con cilio ustedes conocen la del la del trompa de falopio ajá y cual más los espermatozoides dejemos de con el cilio sí epididimo en el epididimo sí bueno no no en el epididimo en la cola tienen cilio por eso se mueven espérate es el cilio los cilios hacen eso lo único que hay células que están pegadas a una membrana como la respiratoria que lo mueven para un lado y los espermatozoides que están sueltos como gaveti pero tú te fijaste que dijiste trompa de falopio y enferma entonces la gente de cartagena es estéril bien por eso no se mueve por eso es de cartagena se llama así porque una mujer salió embarazada y era una carta de otro tipo era una carta ajena no creo que haya sido por eso pero me gusta imagíname que eso así no se me olvida entonces el punto aquí es que con que se van a presentar esos niños ¿por qué niños? ¿verdad? porque es la disfunción de la trompa de eustaquio es algo que el niño nace ¿verdad? y como dijimos el principio fisiopatológico va a tener múltiples ¿verdad? ante los dos años o títico ¿qué va a tener muchacho? fiebre dolor en el oído que no va a empeorar cuando tú se lo jalas pérdida del oído porque recuerden pérdida de la audición porque recuerden que desde el punto de vista de audición esto es algo complejo porque vamos a convertir la energía sonora en energía mecánica con los huesesillos y después un potencial eléctrico aquí en la cóclea o sea deben pasar muchas cosas de manera adecuada pero si tú tienes esto lleno de secreción porque tiene uno títico recuerden que el aire es mejor conductor para los sonidos que el líquido que la sustancia viscosa eso ustedes lo saben porque cuando estamos en el agua no podemos hablar de la misma forma que podemos hablar en el aire bien o en el aire o a través de una pared los medios sólidos conducen menos que el aire eso lo sabemos entonces si eso está lleno de líquido no va a escuchar bien en el examen físico la membrana timpánica va a estar así inflamada no le van a preguntar eso no le van a poner no le van a decir mira te inflama pero apréndase como se ve normal como se inflama pero casi siempre le van a decir le van a dar una sintomatología o se la van a describir se puede romper mastoiditis la mastoiditis es una complicación de la otitis donde la infección que está en el oído pasa al mastoide recuerden que es una parte del hueso temporal y ustedes saben que el temporal tiene que ver con el oído es una complicación de la otitis y afecta a la célula mastoide como se va a presentar dolor posauricular ustedes se sienten ese huesito que está ahí atrás de la oreja inmediatamente como que sobresale si ustedes bajan de la parte de arriba del hélix el hélix es la parte ancha de la oreja la parte de arriba y bajan como lateral ahí sienten eso ahí que está como duro eso ahí eso ahí lo que pacientes van a decir que le duele inflamado y puede tener un acceso a la mastoiditis básicamente una inflamación por afuera de la oreja ese punto es importante allá atrás porque lo podemos usar como referencia para esto que vamos a poner aquí entonces recuerda un día que yo le dije a la presbicia previa acusia básicamente daño a la a escuchar a alta frecuencia alta frecuencia son los sonidos como por ejemplo cuando despego un avión una vaina así ¿no? y la de low frequencies se va a mantener esto es con la edad gente que trabaja en entorno de mucho ruido por ejemplo está de aquí y la presbicia acusia tiene que ver con la edad y la que trabajan en lugares con muchos sonidos aquí es diferente porque no es algo progresivo al pasito sino es repentino vamos a poner un ejemplo ustedes alguna vez han estado en un lugar que tiene tan que la música está tan alta que no escuchan nada eso es muy común aquí en dominicana pero y como es eso como si está muy alto no escucho eso no tiene sentido ah pero tú te refieres a que después que uno sale de ahí no escucha nada o en el momento que uno está en ambas ¿por qué ocurre? que cuando uno está en un lugar con mucho sonido no escucha nada lo que ocurre es una relajación del tímpano para no ser estimulado bien pero ¿qué pasa si esa relajación no ocurre y se sobreestimula? puede dañarse si vibra demasiado este es el que está asociado ¿verdad? a la parte que tiene que ver con el órgano estereociliado eso es el órgano de corte eso es el oído interno y se pierde lo de alta frecuencia primero pero de manera súbita no una gente vieja y también pueden romper la membrana timpánica eso ha pasado principalmente sonido de explosiones a eso que se se relaciona esto de aquí y este a la edad sonido de explosiones muchos ruidos vainas así este con la edad pero también se presenta por ejemplo en gente que trabajaron en lugares con muchos ruidos pero es algo ya más crónico una gente un viejo y el otro una gente que le pasó algo y perdió el oído principalmente relacionado con explosiones entonces esta cosa mucha gente se confunde con esto con el test de RIN el test de Weber que coño es esto lo primero que ustedes tienen que saber primero conducción aérea es mayor que conducción ósea bien entonces para que sirve uno para que sirve el otro hay un test que sirve para una vaina hay un test que sirve para otro pero nosotros queremos saber dos cosas nosotros queremos saber primero es un oído que está afectado son los dos o ninguno pero vamos a partir de cuál es el oído que está dañado y lo otro que queremos saber de ese oído que está dañado está dañado la vía aérea o sea lo que me conduce el sonido desde afuera hacia adentro ¿verdad? que tiene que ver con la membrana timpánica que tiene que ver con que vibre la membrana timpánica que jale los huesecillos y que esos huesecillos jalen la ventana oval y que eso mueva la cóclea y que eso bien o si tiene que ver la vibración porque nosotros podemos hacer vibrar la cóclea de manera directa pero se escucha mejor con el sonido es importante entender eso ustedes han visto audífonos por ahí que no se ponen el oído que se ponen el cráneo o esto otro o una bocinita que no tienen bocina y si tú la pegas una pared suena es bajo ese principio y nosotros también escuchamos así entonces el test de Riner el test de Weber fácil para que no se le olvide ustedes agarran la W la voltean M en el medio como está en el medio usted dice para cualquier lado y ya se aprendió en cuál es que te dice cuál es el oído que te ha dañado y cuál es el otro el que queda el de Riner ya listo Weber en el medio y Riner es el otro así fue que yo me lo aprendí si esa le funciona la utilizan entonces sabiendo que la conducción aérea es mejor que la ósea los pacientes que tienen la conducción ósea más aumentada en el test de Weber ese es el oído enfermo bien porque en ese caso la conducción ósea está mejor y no debería ser así debe ser la conducción aérea ese me dice cuál es el oído y el test de Riner me dice a mí si es sensitivo o si es osea si es neurológico o si es de conducción si es neurológico aquí yo voy a tener que déjame ver conductivo sensorial espérate que yo no entiendo que es lo que quieren decir lo dibujo esto para ver que se lo explico yo a ustedes a ver cómo que ellos lo tienen la aérea es mayor en lo normal en la de conducción la ósea es mayor ¿cómo que ellos dibujan eso? que la ósea es mayor ah con la flechita más gruesa ok ya entendí para ubicarlo con ustedes bien lo que normal ocurre aquí flechita más gruesa ¿cómo nosotros medimos la eso con el diapasón usted le da tan sencillo como eso usted le pone a vibrar en la apófisis mastoidea que vimos ahorita atrás del oído o usted lo puede poner en cualquier lugar lo puede poner en la línea media de la cara donde usted quiera y una vez que el paciente dice ya lo dejé de sentir como vibra usted va y se lo pone en el oído si el paciente lo escucha vibrando quiere decir que eso está normal eso es lo normal primero usted se lo pone se lo pega vibrando cuando deja sentirlo vibrando se lo pone en el oído y si lo escucha esa es una forma de hacerlo y lo hacen en un solo movimiento eso le digo porque más adelante quizás usted tenga un examen de práctica no sé si se lo quitaron si es forever pero bueno si son médicos y hacen examen neurológico pero entiendan una forma rápida de hacerlo o también usted con un cronómetro puede poner le da pone en la positiva mastoidea cuando lo dejó de escuchar ahora pum le da el cronómetro 10 segundos vamos a poner y después vuelve y lo hace pero ahora se lo pone en el oído afuera hasta que termine a cuánto 15 segundos bueno está normal porque la aérea duró más que la osea eso es lo normal una vez que sabemos lo que es normal entonces es la de conducción como el problema de la conducción el aire de ese sonido esas vibraciones que hacen una onda que uno escucha y después eso toca el tímpano y después el tímpano luego ese sillo y después la cóclea es más lenta que la ósea igual ustedes lo hacen pum ve que la ósea te da un número mayor que la otra esa es la de conducción eso quiere decir que el problema está en el oído afuera tiene una otitis externa tiene un cuerpo extraño tiene una araña ahí metida tiene una otitis media tiene un problema muscular con los huesos de por ahí tiene lo que sea el tímpano lo que sea bien y la otra entonces la neurosensorial donde del punto de vista se va a manifestar muy parecida a lo normal porque la normal la aérea va a estar aumentada y la sensorial disminuida entonces es tan fácil como eso el paciente pum le hacemos el test de Weber se me lateralizó al oído derecho bueno ya nosotros sabemos que el oído derecho que está mal ahora vamos a hacerle el test de Riner el test de Riner ok que me dio la ósea está mayor aquí ya puedo de conducción o la neurosensorial medio mayor ah pues bueno pues neurosensorial la conducción cuando la ósea la mayor la neurosensorial cuando la aérea listo neurosensorial el problema está en la cóclea adentro aquí hablamos de otitis interna hablamos de laberintitis bien hablamos de choanomas bilaterales recuerden que los choanomas ¿verdad? vimos ya esa patología es un paciente puede tener esa deficiencia esto es un término colesterol toma epitelio escamoso tiene sentido que ese es epitelio ¿verdad? porque dijimos que eso era piel lo único que hay crece más y es queratinizado dentro no debería ser queratinizado puede ser adquirido principal con gente que ha sufrido trauma que se entra a hisopo y esas cosas pero puede ser con gente y asociado a la disfunción de trompa de eustaquio como una complicación de una patología como le dice y puede causar pérdida de audición todo eso tiene sentido entonces vamos a diferenciar esos vértigos esto es importante porque aquí es que ellos explican esto esto lo van a ver mucho y para mí es una expresión como que no tiene traducción que la hija del nurse eso ustedes lo van a relacionar con esto que vamos a ver ahora esto es importante porque las personas dicen que están mareados disinés pero es importante después del disinés buscar el siguiente dato si el paciente siente que todo le da vuelta o si ellos sienten que son ellos que están dando vuelta bien por ejemplo en esta el vértigo cuando el paciente siente él que está dando vuelta y cuando el paciente está mareado siente todo lo otro que le da vuelta es una forma de diferenciarlo aquí en las preguntas en la vida real es un poquito más difuso pero al examen diferenciarlo así vértigo central de vértigo periférico vamos a ver qué son estas dos cosas de central y periférico ustedes van a ver que el central como el nombre lo dice tiene que ver con un daño al sistema nervioso central entonces vamos a prender el periférico porque todos lo hemos visto ya simplemente repetí una cosa que vimos por allá entonces a qué está asociado esto este es al tallo cerebral el que es periférico es a lo que no el tallo cerebral a todas las otras estructuras que tienen que ver con la audición bien y aquí van a entrar varias subclasificaciones los vértigos son un conjunto de patología que se subclasifica entonces vamos a ver los diferentes vértigos de los periféricos que se subclasifiquen y vamos a aprender a asociarlos a los pacientes que tienen vértigo periférico solo vértigo periférico y otra vaina bien y así vamos a aprender a diferenciarlos como esto es como la demencia pero vértigo si es vértigo es una más que tiene vértigo parocístico posicional esas son las gente que tienen vértigo cuando cambian de posición cuando están acostados y se paran cuando están parados y se acuestan cuando están en la cama y se giran bien pues los conductos semicirculares están entre direcciones y gente que tiene problemas y lo que sea a veces son ellos dicen que de braya y adentro pero el problema de los conductos semicirculares que son lo que tienen que ver con la orientación de nosotros los tres planos horizontal vertical y diagonal bien neuritis vestibular es una neuritis es una neuropatía eso puede estar asociada a cualquier otra patología inflamatoria o neuritis periférica como oito enfermedades melinizantes o sea el paciente no solamente tiene vértigo aparte de tener vértigo tiene una patología inflamatoria sistémica entonces ya ahí vemos la neuritis vestibular el vértigo de menier que quizá es el más común que la gente menciona por el nombre que es lo que está pasando aquí que hay mucha endolinfa la endolinfa es el líquido que está dentro de la cóclea la cóclea tiene un líquido que atendiendo a cómo se mueva como si fuera una pecera las microfibrillas que hay ahí que son en realidad prolongaciones nerviosas es como un cepillito pero de una celda que si el líquido se mueve por un lado esas celditas se mueven por un lado y eso desde el punto de vista de potencial de acción en esas neuronas la despolariza y se mueven para el otro lado la hiperpolariza y así básicamente que funciona el sonido con el movimiento de ese líquido pero cuando hay mucho líquido de ahí ahí dentro esa es la fisiopatología del vértigo de Meniere el vértigo de Meniere entonces aparte de tener vértigo tiene vértigo gira los neurosensorial aquí el aéreo va a estar más alto que el motor ya lo vimos aquí arriba la neurosensorial aquí el aéreo más alto que el motor tenemos eso y aparte de eso va a tener tinnitus entonces el que es vértigo solo vértigo parocítico posicional el que es vértigo y una enfermedad neurológica una vaina una neuritis neuritis vestibular y el que es vértigo más pérdida de audición neurosensorial lictinitus enfermedad de Meniere otras cosas que pueden contra estos vértigos pero que no es específico en histagmo horizontal tradicional eso no importa tanto eso no importa y el vértigo central ya ese fue el que vimos ¿verdad? como estábamos hablando de la tracción encefálica núcleo vestibular tiene sentido el núcleo vestibular del vestíbulo coclear y lo vestibular solo conducto homicircular igual tiene que ver con eso enfermedad de melinizante tiene sentido también trauma o tumores las fosas posteriores dígame digamos que sea cuatro tumores las fosas posteriores por favor o los tumores más comunes en niños lo vimos en la otra clase ¿verdad? no se acuerdan ¿cuál es la célula más común en el sistema nervioso central? o sea usted refiere a parte de la de la neurona que sería la bueno sería el ependimoma entonces ese tumor no el ependimoma no es el más común pero si es uno de los tumores de fosas posterior ¿qué más común es el niño? ependimoma uno dime otro otro sería el meduloblast blastoma meduloblastoma sí pero se está acordando y no está razonando pero está bien la memoria está buena sigue el que te diga otro tumor el más común el que primero tiene que decirme ese porque esa es la célula más común porque también es el tumor más común en adultos el astrocitoma sería exacto porque los astrocitos son las células de la glía más común aparte de la neurona son los astrocitos sí sí entonces ya me dijiste ya me dijiste tres falta uno para decir cuatro hay hombre el otro dime uno de fosas anterior dime uno la hipófisis el niño hay hombre para completar bueno el el como se llama el de la leche el prolactinoma ese es más común en adultos el crano faringioma es más común en niños pero ya estamos bien estamos bien está bien pero para que entiendan con qué se relaciona estos tumores todos esos tumores que mencionamos menos el crano faringioma que de fosa anterior porque está la hipófisis fosa posterior recuerden cerebelo tiende el cerebelo todos esos tumores que son más comunes en niños no porque sea no porque sea más común en niños a un adulto no le va dando un empendimoma o le va dando un astrositoma en el cerebelo no es más común en niños pero puede pasarle entiendan eso cuando dicen más común no es que el 100% la vez quizá más común muchas veces el 51% pero para que muchas veces no digan de que ah no es un niño no puede ser tal tumor no 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 te fijes en eso entonces si busca la histología busca otra vaina pero si por la edad ayuda ayuda pero no es definitivo para un diagnóstico listo como tiene el problema es central ¿verdad? y dijimos que central tiene que ver con tronco cefálico y la cabeza y eso entonces va a tener problemas de diplopía dismetría ataxia principalmente porque tiene que ver con la columna dorsal también por eso es el vértigo bueno entonces eso fue visión que en visión aprendan entonces vértigo lo diferente se fijan que eso como esto como la demencia vértigo solo tal vaina vértigo y tal pero te refería a audición será sí sorry que audición esta la parte de vértigo es como las demencias demencias y la gente está diciendo mucha loquera eso es frontotemporal ok el ojo una anatomía básica del ojo bien es importante del ojo conocer las estructuras porque te la pueden preguntar así a grosso modo sabe que hay un cristalino aquí que es de la córnea que es de la retina que tiene tres capas la capa externa ahí es que está la córnea y la esclera la capa media la uvia así que se llama en sentido general pero tiene entonces es el nombre pero tiene varias capas como la coroide como los procesos ciliares como el iris y la capa interna es la retina entonces que cosa importante del ojo importante del punto de vista de su función que es la visión las estructuras que son refractivas refractivas que cambia la dirección y la velocidad de la luz bien por un cambio de densidad en el medio cuando estamos en el aire vamos a imaginar pero cuando atravesamos medio sólido como la córnea y medios líquidos como lo que se contienen en estos espacios en el ojo la luz cambia de velocidad eso se llama refracción entonces el punto es que la luz pase derecho y quede aquí en la retina pero en parte específica de la retina que es la mácula se llama mácula porque mácula es mancha y se ve así por un pigmento que se encuentra ahí bien entonces el objetivo que llegue ahí nosotros vamos a ver los defectos refractivos donde la luz no llega necesariamente donde debe llegar pero también debemos entender que nosotros tenemos cualquier opacidad de estas estructuras estos líquidos humor vitreo humor acuoso opacidad en la córnea opacidad en el cristalino como las cataratas esa luz no va a llegar allá de manera normal también nosotros tenemos que entender que hay un sistema de drenaje de un líquido que se crea aquí en los cuerpos ciliares y atraviesa este espacio que está ahí este espacio es el que comunica o el que está entre el iris que es esta partidita aquí adelante y el cristalino es importante porque ese líquido tiene que venir para acá adelante para formar el líquido que conforma la cámara anterior ahí y ese líquido también debe ser drenado conocer conocer el trayecto de ese líquido y que debe ser producido y drenado es importante porque si el líquido o se produce de más o se obstruye el drenaje por cualquier razón va a aumentar la presión dentro del ojo y esa presión con el tiempo aumenta dentro del ojo puede causar muchos problemas principalmente lesiones a la estructura nerviosa porque aquí la estructura nerviosa a diferencia de otros lugares va por la parte más interna por ejemplo si nosotros estuviéramos viendo la retina así en ese mismo orden y mandáramos un rayo de luco lo primero que nosotros chocáramos sería con las fibras del nervio óptico o sea que los cambios de presión van a afectar esos nervios porque están ahí mismo arriba entonces eso es importante porque lo daño al nervio óptico eso es lo que se llama glaucoma y es una de las patologías que van a ver aquí pero antes de llegar a la parte interna vamos a ir de afuera el nombre lo dice itis conjuntiva conjuntiva la parte blanca esta parte transparente aquí es la córnea y eso que tiene color es el iris y el hoyo que tiene el iris es la pupila bien entonces la parte blanca que es la conjuntiva la conjuntiva es un tejido mucoso es una mucosa tiene epitelio plano ¿verdad? pareció al que tenemos la boca no es ratificado esa conjuntiva pero una mucosa produce tiene células calisiformes entonces aquí le dan un approach sistemático sencillo para que ustedes diferencie los diferentes tipos de conjuntivitis conjuntiva roja ahora sepan que ojo rojo no es conjuntivitis ojo rojo es como se ve el ojo ahora si a mí me llega ese ojo así yo no pienso que eso suena a conjuntivitis es un hiposfagma bien es un sangrado ahí eso no es conjuntivitis conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva pero no es un sangrado es un hipofagma esa foto no está bien le digo para si ustedes ven algo así bien eso es otra vaina ahora ojos rojos ojos rojos hay 200 vainas que pueden causar ojos rojos ahora si le dicen inflamación de la conjuntiva entonces si es bilateral y le pican los dos ojos te dice que picazón que tiene y está asociado a que el paciente es atópico esas son las gente que hacen rash en las extremidades principalmente en la zona flexora los huecos del codo los huecos poplite piensen en alérgicas si una gente que tiene asma ¿cuál fue la vaculitis que vimos que está asociada con alergia aumento de IgE el nombre lo decía saludos buena tarde estamos pensando el nombre lo dice granulomatóxica coño viste ves como los nombres son bacanos una vaculitis ocinofílica churestra o granulomatóxica ocinofilia eso es lo mismo con oagener pero sin eosinofilia básicamente entonces hay nombres que son bacanos aprovechen esos nombres así bacterial dicen pus y se trata con antibióticos eso es lo que ellos dicen háganle caso pónganle así bacterial es muy poco común que sea bacterial pero si es bacterial ellos van a hacer hincapié en la pus bien si le dicen eso y viral esta es la más común ahora sepan para la vida real que la viral puede dar pus y toda esa vaina ahora para el examen si le hablan de pus es bacterial si le dicen que los ojos le piquen y la gente tiene algún antecedente de alergia a lo que sea o es atópico tiene asmo tiene un lo que sea una osinofilia por algún lado piensen en alérgica y principalmente si les repite dice que hay eso me da todos los años en primavera o me da todos los años en otoño si es como si son alias alérgicas viral es la más común adenovirus el adenovirus es la causa más común también de gripe ustedes van a ver gente que gripe y le da conjuntivitis se lo digo por la experiencia y se lo digo también para el examen sepan que eso es así la gente le da gripe y le da conjuntivitis a que gente se le pega el adenovirus a la gente que se baña en piscina a la gente que va a campamento de verano ustedes se acuerdan esa escena típica de la película gringa que va a un campamento de verano donde hay un lago por ahí después va a pasar una vaina ese es el escenario donde se pega ese es el escenario donde se pega la conjuntivitis porque en esos escenarios se vive en hacinamiento ustedes se fijan que todo el mundo va y se baña en el lago después van y todo el mundo vive van y duermen todito en una habitación en la cabaña pero también hay otros comportamientos donde la gente vive en hacinamiento en la cultura estadounidense que es la universidad las fraternidades y en los don't house que viven adiados por habitaciones mínimo ¿verdad? también en el ejército lugares donde hacinamiento adenovirus como ellos más se lo van a presentar van a ser unos niños que se ponen de campamento que se están bañando en la piscina una vaina así ¿está bien? ¿y qué van a tener ellos? las secreciones no van a ser pus sino mucosa o acuosa en el examen físico como es una complicación o pueden tener gripe concomitantemente o darle porque se la quita la gripe pueden encontrar el nodo periauricular persistente aumento la lagrimación y se quita solo ¿eh? pero por si acaso le preguntan el tratamiento en la vida real si le ponemos tratamiento porque la gente va porque le molestan los ojos y como tú le vas a decir no, eso que usted le está molestando ahora usted tiene que aguantarse una semana más aunque se quita solo ¿eh? para el examen se quita solo tratamos las otras aquí entonces aquí hay cosas importantes que debemos repasar rapidito ¿cuál otra patología? recordamos que da conjuntivitis que la vimos la vaculitis que parece una gripe mala ¿cuál otra patología? ¿cuál otra enfermedad viral causa conjuntivitis aparte de la adenovirus? los piscornavirus todo lo que dan gripe el mismo coronavirus también causa conjuntivitis y causa gripe también el coronavirus recuerden que no es nuevo ¿eh? yo es viejo lo que pasa es que se puso de moda como la H1N1 que es un tipo de influencia por año que sacan una vaina nueva para poner a la gente loca Kawasaki ¿recuerdan? saludos ¿me escuchan? si escuchamos en verdad no recordamos exacto le llega imagínense un niño que se metió una raya de cocaína así que yo me imagino Kawasaki un bebé agarró una raya de cocaína se la metió y después se fue en su Kawasaki Ninja que se maneja con la mano y con los pies ya sé dónde está el rash en la mano y en los pies ya sé que él puede darle un infarto por estar metiendo cocaína y ya sé también que él va a tener conjuntivitis y los ojos rojos no sé mi forma de imaginármelo mientras más descabellado más funciona ese es el consejo que hacen la gente que te dan la gente que hacen ni que en hemotécnico ni que mientras más loco más te acuerdas esa es la mía si le sirve a usted utilícele además también yo sé que Kawasaki es una de las cinco o seis enfermedades que dan rash en las plantas y palmas meningitis es otra la enfermedad mano-pie que es el Koksaki te está diciendo el nombre entonces ya ahí tenemos tres nada más nos falta prendernos dos más y si un muchacho tiene un rash en la mano y en la pierna ya sabemos cuál es entre esas pero esto es relación relación siempre que está haciendo ese ejercicio y el nodo retroauricular que es enfermedades virales que también causa conjuntivitis bueno ese quizá ustedes no se van a acordar pero es la misma el sarampión que causa cough coriza y conjuntivitis o sea tos mosqueando de conjuntivitis ya ahí tenemos todas las conjuntivitis que son estas que están aquí las que estamos viendo bacterial viral alérgica pero de las virales la que es normal verdad y nos asociamos con otros síntomas que nada más es conjuntivitis ahora si tiene conjuntivitis y tiene nodo retroauricular que le duele bueno también puede ser ahora si tiene eso también y está mosqueando mucho y aparte de eso tiene sarampión porque no se vacunó es raro tienen que decirte que la mamá es de esta gente que no vacunan eso se lo van a decir en el escenario no este niño no se puso la vacuna la mamá dice que ella le da ginkgo biloba va a aparecer una vaina así que te diga o te va a decir que el paciente vive en una reserva de los de los nativos americanos o te va a decir que vino de Haití algo como que te diga mire donde esta gente vino no ponen vacunas para que sea sarampión entienden la historia si no le dicen eso entonces adenovirus está bien o si no le dicen mira este paciente tiene una vaculitis recuerdan como lo diferenciamos cuando lo vimos tiene tiene conjuntivitis el muchacho pero mira le está desescamando la mano la planta y la palma no es una conjuntivitis que tiene es kawasaki entienden pero el paciente vino con conjuntivitis pero tiene conjuntivitis y algo más aquí vamos con lo mismo de todo si es solamente conjuntivitis adenovirus y es viral ahora si es conjuntivitis con algo más vemos lo que es coño es conjuntivitis y strawberry tongue y vaina y ah bueno bueno pues mira esto puede ser kawasaki o bueno pues si no se vacunó puede ser sarampión por eso lo importante es la conjuntivitis ya son como cinco enfermedades y todas estas son muy diferentes problema refractivo vamos a aplicarlo en una imagen ok no no hay estos son conceptos bien lo normal es que el rayo de luz como le dije llegue ahí esa distancia que se encuentra de donde choca de donde entra el rayo al ojo y donde esos rayos se convergen y chocan las retinas eso se le llama distancia focal y el punto donde lo hacen punto focal distancia punto bien entonces hay una cantidad de personas que ese punto focal donde esos rayos llegan está antes de las retinas y eso ocurre por dos cosas o porque tiene el globo ocular muy grande o porque el sistema de lentes es muy potente entonces hay dos tipos eso se le llama miopía esas son las gente que tienen problemas para ver de lejos bien el punto focal está aquí delante eso es miopía y eso entonces se corrige poniendo unos lentes con menos poder unos lentes negativos por eso le quitamos poder a los lentes y llega más lejos el poder en dioptría se mide básicamente en qué tanto un lente puede desdoblar la luz si esa lupa llega a ese punto de allá ¿verdad? ese punto se encuentra aquí en el medio pero si yo con un lente puedo hacer que llegue al punto medio aquí a esa distancia a diferencia de que llegue así allá con una línea así este lente tiene más poder porque me dobla más la luz más rápido bien entonces por eso me refiero que una de las razones es que el sistema de lente tiene más poder por eso llega antes por eso el tratamiento de la miopía son lentes negativos y el de la hipermetropía es lo otro en vez de del punto focal está aquí está aquí atrás y entonces esos lentes tienen muy poco poder y hay dos razones porque que el sistema lente tenga muy poco poder de manera normal en el paciente que tiene su alteración estructural ahí o que el ojo es muy pequeño esos lentes se corrigen o sea esos efectos refractivos con lentes positivos y hay otro que se llama astigmatismo normalmente cuando nosotros estudiamos la córnea nuestra córnea tiene dimensiones arriba abajo dos ejes como si fueran un plano carterciano un plano de coordenadas tengo una imagen del ojo aquí en serio no me voy a poner miren este ojo está dañado pero no importa pero hay dos ejes cuando nosotros evaluamos una estructura así redonda nosotros evaluamos dos ejes el eje vertical y el eje horizontal entonces se supone que todos los rayos de luz que me entran en el eje horizontal a la retina y los del ejes vertical deben converger en un punto focal ¿verdad? si yo saco déjame ver déjame ver si tengo nada no puedo dibujar eso bueno el punto es que hay dos puntos focales bien esos dos puntos focales básicamente en vez de tener un solo tienen un punto uno aquí y otro allá eso crea una línea focal que la gente entonces ve doble pero ve doble a cualquier distancia a diferencia de la hipermetropía que ve mal de cerca la miopía que ve de lejos el astigmatismo tiene dificultad visual a cualquier distancia y la dificultad visual estos dos ven borroso y esta gente ve doble normalmente así es que lo refiero y entonces se corrigen con lente cilíndrico entonces es importante lente cilíndrico lentes cóncavos o negativo y lentes convexos o positivos convexo convergen cóncavos separan otras alteraciones presbicia la presbicia miren esta partecita de aquí que sostiene el cristalino son los procesos ciliares esos procesos ciliares son como unas fibras elásticas que se contraen y se relajan el punto es que eso está pegado de ahí y eso con la edad se va despegando se va dañando bien a qué edad comienza eso a dañarse aproximadamente a los 40 años una gran cantidad de personas la mayoría de hecho a los 40 años tiene problemas para la acomodación la acomodación es cuando nuestro cristalino se deforma para cambiar su curvatura y nosotros poder leer de cerca esas son esas personas que no puede leer de cerca es un proceso fisiológico natural bien que se llama presbicia y se corrige con lentes positivos o sea que si una gente de 40 años 45 por ahí viene con esos problemas visuales o con lentes positivos no es ninguna patología importante eso se corrige es fácil catarata es una opacidad de esta estructura que está aquí del cristalino ese corte ahí es mapa esto que está aquí entonces la luna va a pasar de manera normal ahí todo el mundo va a tener cataratas todo el mundo se va a operar de cataratas porque el cristalino es un órgano que se desarrolla la vía embrionaria y del punto de vista inmunológico no se encuentra comunicado con ninguna otra estructura sus productos de desecho no se del punto de vista algunos metabolitos no se desechan y se almacenan en el cristalino y se va almacenando almacenando y eso con el tiempo le va quitando transparencia y se pone opaco y aproximadamente a los 60 años la mayoría de personas tiene algún grado de catarata que le dificulta la visión todo el mundo si no se muere se va a operar de catarata bien así que sepan que es un proceso fisiológico normal y que es una patología muy común en pacientes de más de 60 años sanos ahora pacientes con diabetes pacientes con enfermedades inflamatorias pacientes con enfermedades metabólicas todas esas enfermedades que ustedes vieron de intolerancia a los carbohidratos galactosemia todo ese tipo de cosas pueden causar cataratas antes de la edad que deberían causarse de manera normal es una pacificación indolora que causa disminución de la visión especialmente de noche y pérdida de reflejo rojo si es muy grande si claro esto en un adulto en un niño si ustedes ven pérdida de reflejo rojo deben pensar en otra patología factores que afectan la edad es más importante si fumó si bebe si coge mucho sol si tiene heteroide esto es importante por la enfermedad inflamatoria sistémica que les mencioné aunque incluso la enfermedad inflamatoria sistémica ellas como tal pueden causar catarata pero también el uso de esteroides o sea que es muy común que un paciente y que le dio vamos a ponerle una del sistema nervioso central una eclerosis múltiple le dio pum y le damos heteroide y después viene el catarata una mujer de 30 años muy normal diabetes más común vamos a suponer un paciente diabético comparado con uno normal a los 50 a 45 años tiene catarata trauma si al ojo o al cristalino se tocó y se le dio un trauma hizo una catarata eso es así infecciones esta es la causa menos común la infección pero trauma es una común principalmente una gente grabando un clavo para un ojo por una catarata esa gente hay que sacarle el clavo para leerse el catarata porque eso va a ser una catarata en un mes como le dije las otras enfermedades metabólicas galactosemia galactokinia deficiency las trisomías toditas torch toditas vamos a ver eso cuando estamos viendo gíneco pero también ustedes lo vieron cuando estaban dando efecto esa vaina el nombre le dice lo que estoy es una mnemotecnia esta rubela que la es síndrome de marfan ustedes saben lo que es el síndrome de alpor vimos el síndrome de alpor que era eso o no lo vimos sí sí lo vimos lo que estoy pensando no una patología que se caracteriza por déficit de la membrana basal colágeno tipo 4 y afecta la visión y la audición yo me acuerdo alpor todos los puertos los puertos de entrada de nosotros son la visión y la audición no sé de alguna forma de acordarme distrofia miotónica estos son los pacientes que son calvos que tienen pubertad precoz que tienen pubertad precoz desde el punto de vista de calvicie de los 18 años digo eso no es pubertad precoz ese no es el término adecuado y que se queda agarrado con los llavines abriendo la puerta y contracciones distrofia miotónica por eso se quedan con la contracción neurofibromatosis tipo 2 o sea que las cataratas están asociadas con toda esa patología si el paciente tiene una catarata a los 60 65 años normal si la tiene antes si es un niño deben pensar en todo eso que está aquí abajo bien y si es un adulto deben pensar en edad no pero piensen en diabetes una causa común y si un adulto joven 30-35 años piensen en trauma y piensen en uso de esteroides recuerden que en Estados Unidos la principal causa de uso de esteroides es indicado por los médicos por los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria sistémica pero también los atletas pueden hacer eso aunque no es muy común pero puede pasar principalmente pacientes con dolores crónicos utilizan mucho esteroides antes de opioides ¿verdad? dilocación del lente ¿qué dilocación del lente? cuando estas fibras se rompen y el lente se va para un lado u otro bien ectopia lentis un nombre más fácil entonces importante esto estas dos patologías homocistinuria y marfa ¿cuál es la en qué se parecen esas dos enfermedades y por qué la ponen juntas? porque los pacientes tienen la homocistinuria es una fenocopia o sea del punto de vista fenotípico el físico parece un paciente con marfa bien tiene extremidades largas y vainas pues parece marfa pero hay una cosa característica de la homocistinuria son dos cosas que le ayudan a diferenciar a ustedes primero es que la homocisteína es protrombótico estos pacientes van a hacer trombo y vainas lo de marfa no necesariamente y que todos van a tener una dislocación del lente en una dirección diferente a lo de marfa creo que la de marfa es para abajo y la homocistinuria para arriba ustedes lo buscan ahí no me acuerdo cuál es bien si es retraso mental pero yo creo que para arriba la homocistinuria y marfa para abajo no marfa para arriba y homocistinuria para abajo ustedes lo buscan y se lo aprenden bien tú sabes pero eso es una forma de decir ah mira este paciente tiene marfa ah tiene dislocación del lente déjame ver para arriba o como sea ah si es marfa para abajo no vamos a ir a ver vamos a hacer un perfil de coagulación a ver ah mira o vamos a medir los niveles a medirle los niveles de homocisteína sería mejor verdad eso no diría más fácil eh listo vamos a dejarlo hasta ahí porque esta parte implica farmacología y hay que explicar varias cosas de los fármacos para después explicar esto porque si no simplemente lo vamos a recordar no lo vamos a razonar y con eso vamos a la parte de glaucoma que tiene que ver con el humor acuoso y todo eso y la vaina de eso yo creo que si ya la próxima clase terminamos duramos mucho es muy probable porque estas cosas ya le hemos hablado básicamente entonces nada jóvenes hablamos mañana pasemos reto de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias.